¡Suscríbete al canal! No me ha dejado, bueno no sé ahí como esté, es que no me puedo parar para ver la posición bien de la cámara, espero que ahí me vea, si no bien francia un poco, voy a hacer las zonas de distorsión del Super Meat Boy del capítulo 1. Están más rudos, eh, pero es más clásico, digamos, en el sentido de los sonidos, de los sonidos y de los gráficos, igual como se vea así muy... ¡Ay! Y también... ¡Ay! Me está raspando. No sé si vea, me está chupando. Aguanta, Jerny. Me está lamiendo. ¡Ah! Una vez me dejó bien rojo de que... raspa su lengua. Ya pasé la primera. Jerny, Jerny, sigue limpio. ¡Sí! 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 Te dan tres intentos, tres vidas, como... los juegos. ¡Ah! ¡Elegantes! ¡Ah! Estoy bien sonido. ¡Vamos, Jerny! ¡Ah! ¿Tan fácil? ¡Ah! 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 Solo me queda una vida, a ver si podemos rifarla. ¡Ah! 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 Nos quedó ahí el relax en el Jerny. Vamos a pasarnos en fuga esto. Listo. Primero, listo. El segundo. El segundo. También. Y el tercero. ¡Oh! Me seguí todo derecho Una vida Ahora no puedo pasar de eso Ay, me atoré ahí Vamos Ay Vamos a la tercera Ah, este ya lo había jugado Este fue el que fue sin querer que entré No sé si se acuerdan Si ya viene la primer parte de Super Meat Boy Si no, véanla Pero mientras vean al Journey Oh Estuvo en fuga ese Y vamos con la última Oh, sí, Journey Eres tan cómodo, humano ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Tienes hambre? ¿Ya comiste? ¿Qué? No sé qué quieres Nos estamos rifando Gracias a Yarny ¿Verdad, Yarny? ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué le haces así? ¿Qué tienes, hijo? Oh, no voy a llegar Estoy acá Ah, ya valí Oh, casi Vamos a hacer un fuga Es como un pequeño laberinto Yeah A ver No sé si ahí me veo A ver si va a caer esta cosa Se está cayendo Se cae Se cae la cámara Perdón por tantos Ajustes ¿Yarny? ¿Qué pasa, hijo? Oh, no puede ser Oh, no puede ser Oh, sentí que no llegaba Vaya, Yarny Bueno, ya estuvo Bien en fuga A ver Yarny Despídete Ya nos vamos, hijo ¿Sí? Vámonos, pues Espero que les haya gustado Loquillos Este pequeño video Déjenme un super like Por favor Por Yarny ¿Eh? Yarny No es justo Yarny